Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo vlog Estamos en Madrid, esto creo que es Sibeles Y es verdad que está la cosa un poquito diferente, están las calles cortadas Por allí no se que pone de Red Bull Carlos Sainz Zouran Si, esta Bueno un segundo amigos que nos tenemos que hacer un test y no puedo ni grabaros la intro Ahora os cuento Uh, ahora si amigos, creo que nunca habíamos tenido un sitio tan épico para hacer la intro de un video Me siento super raro grabando una intro aquí Hay un montón de gente esperando al gran protagonista de hoy que es Carlos Sainz Muchos de vosotros lo conoceréis pero yo lo explico por si acaso Es uno de los deportistas españoles más importantes de la historia, piloto de coches Ha ganado dos mundiales de rally, tres Dakars Y el tío es una eminencia y han montado junto a Red Bull Bueno han cortado las calles y van a hacer aquí un show bastante loco Y no sé, es que no tiene ningún tipo de sentido lo que está pasando Muy importante amigos, hay dos Carlos Sainz de la Fórmula 1 y el papá Yo voy a estar con el papá hoy O sea, la verdad que estoy un poco nervioso porque me gusta mucho este mundillo Y vivir esta experiencia creo que va a estar muy guay Y seguramente sobre Carlos Sainz habréis escuchado alguna anécdota Como por ejemplo cuando estaba a punto de ganar su tercer mundial de rallies Y se le quedó el coche parado a 700 metros de meta Y bueno es una cosa muy loca porque un día de repente puedes atropellar a una oveja en el monte Como el que no quiere la cosa y pasa lo que pasa Y antes de que comience el show tengo algo muy importante que comentaros en el hotel Hola hola probando Ya sabéis amigos que este año está finalizando y ha sido 2021 un año de locura en cuanto a contenido De hecho a mí cuando me llaman youtuber, streamer me gusta pero como realmente me gusta definirme Es como creador de contenido porque ya sea donde quiera que me encuentres En Youtube, Twitch, TikTok, Instagram Siempre estoy haciendo contenido y es a lo que a día de hoy me dedico y más disfruto Por ello Amigos tengo una gran noticia Que comentaros Y que creo que en este vídeo además que os traigo un contenido diferente con Red Bull Es el momento perfecto Es un honor para mí comunicaros que he sido nominado por los Gain Awards A creador de contenido del año de todo 2021 Los Gain Awards para quien no lo sepa Digamos que son como unos Oscars de nuestro mundillo de los videojuegos y tal Y es una gala que es una locura En primer lugar, os lo digo de verdad, gracias de corazón por ponerme en ese sitio Porque si no fuera por vosotros, por la trayectoria que llevamos y la cantidad de años y apoyo que me brindáis Yo no estaría ahí ni de coña Así que de verdad, muchísimas gracias Y lo segundo, es que si creéis que me merezco ese premio Si os ha gustado mi contenido este año, os voy a dejar la página en la descripción Podéis iniciar sesión con el Twitch, con el correo, con lo que queráis Podéis ir directamente a la categoría y emitir vuestro voto Se hace en un momento y es súper sencillo Ya sabéis que también nos nominaron a streamer del año y lo ganó Ibai Y sería increíble que nos lleváramos un premio cada uno Y los dos fueran para la comunidad hispanohablante Yo creo que... Comunidad hispanohablante, estamos aquí Y puede incluso ser, ya que la gala es el 9 de diciembre Que nos pille en medio del directo extensible Os dije que iba a dedicar un video solo para eso Para el directo extensible Pero imaginaos que nos pille en medio la reacción Bueno, putísima locura Gente, quería comentarlo en este video Tenéis la página en la descripción porque me parece un contenido diferente Lo que me gusta hacer a día de hoy y me define como Greth Y muchísimas gracias por verme, estar ahí y votarme Ahora sí que sí, vamos con la experiencia de Red Bull A conocer a Carlos A ver qué pasa y a pasarlo bien en un video más ¡Let's go! Vamos a ver los coches que hay hoy aquí preparados Pero antes gente, os quiero decir que si os gustan estas experiencias, estos vlogs fuera de casa Os agradezco un montón el apoyo en el video y la suscripción al canal ¡Vamos a disfrutar! Esta parte os va a gustar a los amantes del motor Estamos aquí con los históricos y míticos coches de Carlos Este, un Audi y Tron, creo que es eléctrico y es con el que corre el Dakar el año que viene Estos de aquí son más históricos Audi, Toyota, bastante bomba Aquí tenéis un Seat Panda Y creo, creo, si no me han dicho mal Que en el que yo me voy a subir es este Audi S1 de aquí Creo que he estado leyendo por internet que tiene como 600 caballos y acelera de 0 a 100 en menos de 2 segundos Estamos completamente locos Dejadme en los comentarios vuestro favorito Pero el mío sin duda, el primero, el Audi eléctrico y el último Este pinta muy bien Bueno, ahora veréis lo que me han preparado de equipo y cositas, accesorios Pero vamos a sacar algo antes de tiempo Porque de verdad, tengo un frío en las manos La gente me va a ver y va a pensar que es el gilipollas Pero yo frío en las manos, no voy a tener Impacta mucho verlo pasar tan cerca de, yo que sé, de la rotonda, de la gente La precisión que tiene que tener, ¿eh? Oh, es la puta Mirad el micro que lleva ahí, chavales Me partan las bollas Mira Piru, bueno, vamos a cambiarnos gente Hay que ponerse al nivel si nos montamos con Carlos Ahora vengo Es una sensación especial Nosotros Ya la pose va en serio Ya la pose va para ver ¡Buenos días! ¡Muy buenas! ¡La historia que nos ha hecho vivir, Carlos! Nosotros aquí, poniéndonos un mono de competición Carlos con el Seat Panda que fue con el coche que empezó Yo no entiendo nada Este, amigos, es el Toyota Celica Probablemente es de los más míticos Porque ganó con él, ¿de acuerdo? Y me parece un momento perfecto Para enseñaros Nuestro casco Que ha hecho Red Bull ¿Cómo suena? Está parado No entiendo nada Momento unboxing Ahora nos pondremos esto Y aquí, queridos, está vestido El casco de rally Mira, para hablar y todo Porque iremos comunicándonos Tiene aquí el micro Con mi logo Y demás Esto es una locura Sí me va a agradecer Red Bull Ok, amigos Pues nos vamos a subir en este A ver, ya sabéis que soy muy atrevido Pero todo el mundo con el que hablo Me dice Ten cuidado Es bastante acojonante No vayas a vomitar otra vez Pero bueno Ahora se va a montar una chica Que ha ganado un sorteo Y luego vamos nosotros Digamos que Sale fuerte, eh Desde dentro creo que llevamos alguna cámara Y vamos a pasarlo bien ¡Ale! Bueno, amigos Llega el momento Da lo que Dios quiera Estamos re vigente No escucho nada con el casco Estoy loco Voy para adentro Bueno, amigos Aquí estamos con Carlos Vamos a dar una vuelta A ver qué pasa El copiloto, ¿no? Ante la duda, Gas, ¿no? El lema del piloto Sí, sí, sí A ver qué tal sale de esta El copiloto Vamos a Grefg A ver qué tal sale de esta Oh, la madre Madre de Dios No, la madre 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 ¡Suscríbete!